Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me miren, en dónde me vean. Mi nombre es Cintia, soy la profe de flauta de la Escuela Música en tu Barrio. Hoy vamos a ver uno de los principios fundamentales de la flauta traversa, la embocadura. La flauta se divide en tres partes. La cabeza de la flauta, que tiene esta sección, a la cual le llamamos coco, y a la vez la embocadura. Y vamos a tener dos embocaduras, la de la flauta y la embocadura de la boca, justamente. Hoy vamos a trabajar con esta parte. Si bien después tenemos la segunda, que es la más larga, que es el cuerpo de la flauta, y la tercera, que es el pie de la flauta. Entonces, vamos a trabajar solamente con la cabeza de la flauta. Al inicio, para poder sacarle sonido al instrumento, ya que es un poco complejo, lo que buscamos es colocar el coco y el agujerito por debajo del labio, en el centro. Busco mi centro, busco el bordecito, y lo coloco ahí. Al soplar voy a obtener un sonido. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo tengo que soplar? ¿Soplo así? No. Bueno, ¿soplo con todo apretado? No. Lo ideal es, al colocar, que todo esto esté muy blandito. Miren. No hay presión. Ni tampoco estoy soplando muchísimo. No. Solamente soplo lo necesario para obtener ese sonido. No es ni mucho ni poco. Cada una se irá dando cuenta en función vaya soplando. La dirección del aire es en diagonal. No es hacia adelante ni hacia abajo. En diagonal. Entonces, busco con el labio de arriba obtener esa diagonalidad que me permita obtener este sonido. Ahora, si yo le pongo la mano, obtengo otro sonido. Un sonido agudo. Un sonido grave. Ahora, puedo jugar con esto. Puedo obtener otro sonido más, que es introduciendo el dedo en el cilindro de la flauta. Así, puedo ir jugando e ir obteniendo una melodía. Por ejemplo. Por ejemplo. En otro caso, una vez que yo obtuve un buen sonido, siento que todo esto está flojo, no hay tensión por demás, y logré colocar bien la cabeza de la flauta, con el labio de abajo, voy a intentar adelantarlo. El movimiento es este. No es ni el cuello para adelante, ni el cuello para atrás, ni para abajo. Es un movimiento de mandíbula. Este movimiento nos va a permitir en la flauta, muchísimo más sutil, generar diferentes sonidos. Y cada vez más agudos. Entonces, una vez que yo logre este sonido, lo que voy a hacer es, con el labio de abajo, adelantar un poco el mentón. Lo cual me va a permitir hacer un sonido más agudo. Solamente adelantando el mentón lo voy a lograr, sí, también soplando un poquito más, y achicando el orificio que se me genera acá. Por ejemplo, si yo toco así, mi orificio es grande. Ahora, adelantando el labio de abajo, el orificio se va a achicar. Tengo que, de igual manera que hice la primera vez, buscar tensionar lo menos posible. Esto no sirve. Lo ideal siempre es esto. Me pongo el dedo porque simulo la flauta. Entonces, primero lo que puedo intentar es, con el dedo, lo coloco ahí como si fuera justamente la embocadura, y muevo. Logrando achicar y agrandar este orificio de los labios, por ejemplo. Teniendo esta flexibilidad, después voy a poder hacer un montón de sonidos en el instrumento. Y así culminamos lo que tiene que ver con una introducción para empezar a tocar la flauta y conocer un poco más sobre la embocadura del instrumento. Los veo en la próxima y les mando un beso.